El presidente del gobierno regional, Fernando López Miras, reitera su compromiso de que las obras del AVE comiencen en 2018. La alcaldesa de Cartagena insiste en que fue el presidente del Ejecutivo murciano quien dijo que los trabajos para la llegada del AVE a Cartagena comenzarían a principios de 2018. Hoy el propio Fernando López Miras ha desmentido a la regidora cartagenera, asegura que seguirá trabajando para que las obras comiencen este mismo año, pero es rotundo al afirmar que nunca ha dado plazos ni fechas. Yo en ningún momento dije que empezarían en enero de 2018, sí que dije y lo reitero es que el AVE a Cartagena debe de visualizarse y debe de verse materialmente en 2018, deben de verse esos trabajos y esa acción. A mí nunca me ha gustado las fechas porque siempre que un político da fechas al final la realidad lo deja por mentiroso y yo estaré exigente y vigilante para que el ministerio pueda cumplir ese compromiso que nos dio, pero yo jamás hable de enero. Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Cartagena están a la espera de que se convoque en breve la Comisión Técnica y el Consejo de Administración de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad. Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Cartagena